Si te arrancan al niño que llevamos por dentro Si te quitan la teta y te cambian de cuento No te trajes la pena porque no estamos muertos Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo Si te arrancan las alas en el muelle del viento Yo te espero un segundo en la orilla del tiempo Llegarás cuando vayas más allá del intento Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo Si te abrazan las paredes, desabrocha el corazón No permitas que te anuden la respiración No te quedes aguardando a que pinte la ocasión Que la vida son dos trazos y un borrón Tengo miedo que se rompa la esperanza Que la libertad se quede sin alas Tengo miedo que haya un día sin mañana Tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más No te rindas, no te sientes a esperar Vamos a presentar al señor Consejo Pera Quien invitamos a que pase aquí Que es el presidente de Aplu, la regional Y por la cual nosotros estamos trabajando aquí En Busco y en Mancilla En la ciudad de Córdoba Al señor intendente municipal Don... Señor Aguantosín A la señora compañera Nancy Pérsico A los promotores Tony Tomás Ordóñez Y Noelia Suárez Bueno, en primer lugar Agradecerle a todos los emprendedores que han llegado Hemos estado muy temprano en el lucho de Mancilla Hemos visitado a varios emprendedores Bueno, nos hemos llevado un grato Una gran imagen Y la verdad que recuerdo Y más que la llegada del lucho de Mancilla Es muy importante Y sigue siendo importante Y ahora vamos por más Vamos para la segunda etapa En la cual hoy Ya empezamos El 29 de marzo del 2010 Empieza su lanzamiento En el cual como presidente Lo va a enterar en Mancilla Debo agradecer a todos ustedes Al señor intendente Al compañero y amigo José Oquea A ver que han permitido estar acá en Mancilla Y bueno Y desearles que esta segunda etapa Sea la mejor para todos Voy a invitar acá a una compañera Que es de la Sociedad Mutual De la Pada Con el cual nos deje sus palabras Con respecto a este programa Así por favor, Nancy Buenas noches Yo quiero comenzar por agradecerles Y agradecerle aquí al intendente Tener esta predisposición Para lo que es el Banco Popular Y agradecerle a ustedes A el país Que hace mucho tiempo Que nos venimos trabajando en esto Lo vamos a seguir acompañando siempre Porque las operatorias Son buenas Porque es bueno para ustedes Y les pedimos Que tengan confianza En ustedes mismos Porque esta es la forma De crecer como seres humanos Como personas Poder llevar adelante Los proyectos Y empezar a realizarse En lo que ustedes saben hacer Algunos de las que creo que se tienen En los tres Que se han otorgado Están hechos La primera operadora Y la segunda Nosotros muy puntual Sociedad cultural Que tenemos Como sede de la PARA Estamos trabajando En Adornida Y en Sebastián Encano Procta de Asia Y tenemos otra zona de influencia Y hay un muy buen resultado También Esta operatoria De lo que es Y le doy gracias Por estar aquí Por esta invitación Y que sigan con éxito Esta segunda operatoria Bueno, también voy a aprovechar Para poder saludar No saludar Sino agradecer A los compañeros Amigos promotores Que hemos cosechado Durante este tipo La primera operatoria En el Museo de Mancilla Que es el compañero Nadalio Suárez Y el compañero Ordóñez También a él Érica Varias En la FUNE Que siempre nos ayudó A poner las manos A pesar de no ser Están del promotor Alejandra Barotto Lo voy a invitar Al compañero José Arqueda Presidente de Acuba Que nos dirige a su hora Gracias Todo la noche Agradecerles por haber venido También agradecerles por los recibimientos que nos han hecho Esta tercera vez que vengo Y la verdad que Me es grato venir acá Yo soy de Mancilla Contarles para los que son nuevos Y repetirles para los que ya vienen por segunda vuelta Que este es un programa Que viene del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Que es un programa Que es de ustedes Y para ustedes Que el éxito Y la continuidad de este programa Radica fundamentalmente en ustedes En el compromiso que ustedes asuman Con este programa de nuestros créditos Que a lo que apunta Es a fortalecer la economía De cada hogar Que también nos tiene acceso A otras líneas de créditos Y con este programa Del Banquito de la Obra Fe Pueden llegar a Estar su microemprendimiento Alentaros para que El sueño que tengan Y de poder enfrentarlo Lo puedan hacer en este nuevo año Y bueno Felicitarlo a Efraín Por el trabajo que hizo El año pasado Y agradecerle al Intendente Porque sabemos que siempre ha estado Con la predisposición De acompañar Y contener a todo este grupo De emprendedores Y apoyarlos Sé que esto Por ordenanza A la Feria Como La Feria de Emprendedores Como ¿Cómo es eso? Para hacer mi vida ¿Cómo es lo que es? ¿Cómo es lo fundamental? ¿Qué hace a la De interés cultural Para la comunidad Lo cual es importante Porque Lograr una feria De emprendedores En una comunidad Es algo que no Todos los municipios Podemos llegar a tener Exacto Usted lo ha conseguido Lograr Que sea De cara De interés cultural Es un gran paso Que a usted mismo Le beneficia Poder tener un espacio Donde poder Comercializar Sus productos Nada más Decretos De los municipales Primero Para el declarador De interés municipal Ahora no va a ser De la hora de una feria Y después A la feria Que no se hace Que en el interés cultural Y bueno Este programa Que Es un programa Y obviamente Que Toca a la familia De forma directa Para la generación De un autoempleo De un autoempleo De responsabilidad Pues Lo que hace Digamos Una economía Llega de la decreta En este momento De crisis Que vive el mundo En el cual Hasta los grandes bancos Han sido En el caso De Silvania Y además Que fueron Prácticamente Estatizados Por el gobierno De extranjero Nosotros Seguimos El rellamiento En nuestro objeto En la Argentina En nuestro objeto Hoy en día Es del 5% Y bueno Acá en el norte Córdoba Y en el Luchino Mancilla Estamos trabajando Para que Estos objetivos Son suelos Son suelos Se van a realizar A través De esa carpeta Que ustedes realizan Cada vez que Se contactan Con nosotros Y empiezan A emprender Sus suelos Realizan Los 7 pasos Esos 7 pasos Que van a fortalecer Los grupos Y después Cada persona Independientemente Logra Su cometido En su emprendimiento Acá estoy En el grupo A Javier Fuente Quien es uno De los mejores Emprendedores Que se ha hecho En Marcilla A también A Dolinda A Zaquilán A distintos Emprendedores Que están acá A María Suárez Que han hecho Yo realmente No hemos podido Visitar Los barrios Muy buenos Emprendimientos Con un gusto Total Bueno Ahí Estoy En el que está Llegando Gente de Ampune Clavis Mamé Como Procurador De los DG Y también Procurador De los DG 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 Gracias por ver el video